Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Gracias a Dios pues hemos tenido una recuperación bastante buena, hemos superado nuestras propias proyecciones y además de eso somos de los países de Centroamérica que más visitas hemos recibido en el año 2022 y decirles que según ya nuestras estadísticas del año 2023, enero y febrero de este año están siendo récord incluso versus previo pandemia así que estamos bastante contentos, hemos recibido más de 400 mil visitantes internacionales y también excursionistas acuérdate que los visitantes incluyen los turistas internacionales Los cinco países que más nos están visitando obviamente son en este rango Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Canadá y decir precisamente porque vi por ahí unas noticias que decían que era más nuestra diáspora la que nos está visitando es, a ver, aquí hay un matiz, es nuestra diáspora pero no nuestra diáspora que se fue sino que yo te lo he venido diciendo siempre en todos los últimos meses del año 2022 es nuestra diáspora, hijos y nietos de nuestra, exactamente la diáspora nueva generación la diáspora que ya vienen con pasaporte estadounidense primero y vienen con sus amigos de otras nacionalidades por eso nos han aumentado precisamente las otras nacionalidades residentes en Estados Unidos y precisamente también nos han aumentado, veíamos una tendencia a la alza para este mes de enero y febrero y en el año 2022 de países de Europa que antes había, pero precisamente ya no nos visitaban países como Alemania, también exactamente como España que han mejorado muchísimo precisamente la recepción de los visitantes obviamente esto ha sido gracias a la estrategia de seguridad cuando me preguntan a mí por qué vemos esta alza en el ingreso de turistas internacionales pues la mayoría dicen que es por el tema de seguridad y obviamente toda la estrategia de South City que se ha tenido Ok, un valor agregado muy significativo anteriormente me decía la consultora de políticas públicas hablando del tema de seguridad alimentaria de los puntos que hemos hablado en cuanto al tema de la economía familiar El tema del turismo también representa un íntimo importante Así es Bueno, hay un crecimiento comparado con el año anteriores muy significativo en materia económica En materia económica y en generación de empleo yo creo que eso es bien importante según el Instituto Salvadoreño del Seguro Social el empleo formal, precisamente el registro tanto de patronos como de empleados del sector turístico en cuanto a empleados ha aumentado un 11% y en cuanto a patronos un 9% versus el año 2019 ¿Qué quiere decir? Que estamos teniendo más empresas que se están registrando y que están registrando más empleados en el Seguro Social y eso nosotros calculamos que significa alrededor de más de 300 mil empleos entre directos e indirectos ¿En dónde se está invirtiendo más? En alimentación, restaurantes, cafeterías todo lo que tiene que ver con el servicio también a domicilio de alimentación lo decía tu invitada anterior todo el tema de la alimentación importantísimo eso viene una cadena de valor atrás por ejemplo en todo este rubro de alimentación otro de los rubros que ha crecido bastante es alojamiento no como quisiéramos porque tenemos una precisamente tenemos una demanda de habitaciones más grande de la oferta turística que tenemos en alojamiento eso es una cosa que estamos precisamente trabajando y estamos trabajando muchísimo con el empresario para que pueda invertir más en hoteles, apartamentos, hostales, etcétera porque definitivamente con todos los eventos que estamos haciendo detalle internacional aquí en El Salvador estamos teniendo más demanda de habitaciones y ahora esta segunda y tercera generación de la diáspora ya no viene a la casa de su mamá o de su abuelo y viene a encerrarse exactamente como ya se siente y viene a disfrutar y viene a disfrutar un poco más abierto en su mente de poder disfrutar más que de estar el factor nostálgico que a lo mejor tendríamos nosotros de venir a estar con mamá o papá exacto entonces vienen a precisamente y a todos los destinos que se han precisamente promocionado y posicionado a nivel internacional por ejemplo Surf City Los Volcanes es uno de los sitios más visitados El Centro Histórico es el segundo lugar más visitado después de nuestras playas es decir todos nuestros sitios turísticos también tanto naturales como recreativos como sitios culturales son los que más nos piden precisamente en nuestras redes sociales esto es importante que El Salvador ya no está visto o ya no se posiciona con esas malas noticias que teníamos antes sino que con estas buenas noticias y con nuestros destinos turísticos Precisamente porque el factor de seguridad es indispensable o sea sin seguridad no hay turismo Los indicadores mejorados hoy en día gracias a toda la política de confrontación que se ha tenido ha sido muy benevolente para lograr eso No, ha sido básico y precisamente eso es una de las cosas que más dicen y obviamente el presidente es nuestro mejor embajador en cuanto a la imagen del país todo el mundo quiere conocer al presidente todo el mundo cada vez que viene dice el presidente de ustedes lo queremos para nuestros países sobre todo la región latinoamericana justamente nosotros estamos ayer en un foro regional de seguridad vial que por primera vez se hacía en El Salvador y aquí no solo gente de la región latinoamericana nos decían que admiraban al presidente sino que gente proveniente de otros países de Asia obviamente también de Europa y nos decían que admiraban las políticas que se habían hecho y obviamente esto sirve para que nos escojan como sede de eventos o de congresos internacionales esto en esta semana hemos tenido precisamente este foro de seguridad vial la próxima semana vamos a tener el encuentro de Toyota se llama que vienen varios de pilotos a hacer carreras precisamente aquí en El Salvador ya no se hacía desde previo pandemia entonces van escogiendo El Salvador como esa sede porque están escuchando sobre El Salvador sobre precisamente lo que se está se está haciendo y no solo vienen al foro o no solo vienen al evento sino que nosotros les estamos acompañando y les estamos mostrando nuestras olas nuestros volcanes les estamos también degustando nuestro café que es otro de los productos turísticos que más de verdad buscan dicen que quieren ir a una finca de café ver cómo se hace el café porque el sabor de nuestro café es uno de los mejores a nivel mundial estamos teniendo también ese movimiento y además nos ha crecido mucho también el visitante de Nicaragua y como les decíamos el visitante de Canadá que ese sí ya se queda igual que el visitante que viene de Estados Unidos y además que nos ha aumentado también el visitante internacional de Sudamérica de ciertos países como Perú por ejemplo Colombia y además de Europa como España Alemania y otros países que antes no nos visitaban porque antes de irnos a mi querido Oriente porque yo sé que el Estado Oriente ya lo han dejado pero yo sé que ahora no ya vamos a Oriente ya no vamos a ir para Oriente después me va a reclamar Occidente pero ya vamos también a Occidente yo ya después voy yo porque así es yo tengo el corazón partido a ver seis campeonatos de surf seis campeonatos de surf así que vamos a estar bastante ocupados desde la cartera y todo el gobierno del presidente en mayo en mayo empezamos con el Lombard de la ISA que es la Federación Mundial de Surf esta es primera vez que lo vamos a hacer aquí en El Salvador darle gracias a la Federación Mundial de Surf por supuesto por todo el apoyo y la confianza que nos tienen es más este fue uno que se agregó al calendario teníamos solo cinco y el Lombard precisamente lo pidió la Federación Mundial de Surf al ver que teníamos precisamente tan buenas condiciones de oleaje pero sobre todo tan buena organización y yo quiero agradecer a todas las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele porque sin seguridad sin salud sin protección civil sin por supuesto todo el apoyo que tenemos de cultura de medio ambiente o sea se me va a quedar alguna entonces por eso no quiero migración cancillería aeropuertos puertos es decir todos nos ayudan para que todo este andamiaje de los torneos de surf haya sido un éxito y nos sigan buscando para que seamos sede esto va a ser del 7 al 13 de mayo el primer torneo de campeonato de surf esto va a ser en playa el Zunzal así que todos invitados obviamente abierto al público después de esto vamos a tener el WCG que este es un mundial en donde vienen los mejores surfistas de más de 50 naciones siempre de la Federación Mundial de Surf de la ISA esto va a ser en dos playas en el Zunzal y precisamente en la playa La Bocana en el Tunco así que vamos a tener precisamente habitaciones llenas en toda esta en toda esta playa y obviamente para que vayan reservando las fechas y obviamente también tenemos el tercer campeonato que ese tiene que ver con los juegos deportivos centroamericanos recuerda que vamos a ser sede de esos juegos en donde vamos a tener más de 5 mil personas visitando y estamos calculando más de 35 mil visitantes en todas las ramas deportivas que vamos a tener un saludo por supuesto al INDEX que está liderando esto y nosotros acompañándole con todas las instituciones del gobierno el presidente Bukele el cuarto va a ser precisamente el CT ya de la WCL que este es un campeonato específicamente de la liga mundial de surf que esta ya es privada y aquí vienen los mejores surfistas del mundo la élite a competir y luego tenemos un longboard también del CT que es donde también una competencia privada y terminamos en oriente esperamos ya sea todavía estamos escogiendo la playa si va a ser Punta Mango las flores u otra de oriente con el latinoamericano de surf así que vamos a estar bastante ocupados ok vámonos a oriente ya el oriente tiene las dicen no lo sé no soy surfista me gustaría hacerlo no vamos pero nunca es tarde así que podemos intentarlo ajá creo que hicimos una especie de reto si si no lo hemos cumplido antes de antes de ese año tiene que ser tiene que ser voy a tratar la manera de agarrarlo antes que termine el año ajá fuerza valor para hacer bueno si no voy a poner a favor para que lo haga él tiene más cuerpo ajá tiene más cuerpo para muy bien oriente tiene buenas olas tiene muy buenas olas ¿de flores que las de acá? digamos que son diferentes ok porque porque las playas de oriente son fondo de arena la mayoría tenemos las flores que es una perfecta ola que tiene para aquellos que queremos aprender a surfear aquellos que tenemos un nivel intermedio para surfear y aquellos que ya son profesionales del sol por eso es que hice los principiantes buenos si 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 las playas de oriente son muy buenas las flores es una de las playas principales para aprender tenemos punta mango que es un tubo perfecto muy parecido a punta roca aquí en la libertad es fondo de arena porque aquí tenemos más fondo de piedra exactamente entonces la ola precisamente por eso es más constante y más tubular que es lo que andan buscando los profesionales del surf aquí en la libertad pero cuando van a oriente se enamoran de oriente porque obviamente no tienen las piedras y obviamente están más solas en las playas de oriente porque aún todavía no hemos desarrollado pero ahí vamos ya con desarrollo turístico precisamente en toda la zona oriental gracias a un préstamo bid que se negoció de 106 millones de dólares quiero agradecer a César Falcone el representante del vida aquí en el salvador y a todo su equipo y obviamente a todo el equipo que está en washington que nos ayudó y obviamente también a nuestro gran querido ministro de hacienda Alejandro Celaya que nos ayudaron a negociar este préstamo y obviamente estamos trabajando precisamente ahora en toda la programación gracias también a la asamblea legislativa todos los diputados ya se hizo la incorporación al presupuesto del ministerio de turismo y de todas sus adscritas para poder ejecutar proyectos de infraestructura turística básica que es lo que llevamos en este préstamo que esperamos estar iniciando en este primer semestre del año 2023 llevamos proyectos de agua y saneamiento que eso es importantísimo Ernesto porque el turismo se desarrolló aquí en el salvador pero sin un orden territorial y precisamente tenemos mucha infraestructura turística por ejemplo en la libertad ahí se concentra la mayoría de inventario turístico tanto en la libertad como en San Salvador ahí tenemos más del 50% de empresarios turísticos a nivel nacional y después lo tenemos distribuido en porcentajes más bajos en todo el territorio nacional y aquí es importante decir que el ordenamiento territorial es básico para un buen desarrollo turístico sostenible más ahora que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente así que vamos a Oriente específicamente con proyectos de agua y saneamiento vamos también con proyectos de infraestructura turística pública que quiere decir esto vamos a tener malecones ecológicos vamos a tener duchas sanitarios como cualquier país que tiene como eje central el turismo en donde nosotros podemos ir y podemos ir a una playa pública en donde tenemos servicios públicos de calidad es decir estamos buscando tener esos servicios públicos de calidad con buena con buen servicio de agua potable tratamiento de aguas residuales buena distribución de energía eléctrica buen internet es decir estamos ordenando todo para que se pueda hacer buena conectividad vial está el proyecto de que está haciendo la DOM de Surf City 2 que viene precisamente de las flores a Punta Mango y de Punta Mango a la Espina hablando de mi querido oriente cuál es el avance que se tiene actualmente en el caso de bueno tengo entendido que tienen más ya del 40% de avance precisamente esta es una obra que se entregará en este año y nosotros por eso es que estamos así agilizando todos los procesos de planificación con el BID para poder ir a la par con toda esta infraestructura turística básica que te estoy contando y obviamente también paralelo a ello vamos a estar capacitando por ejemplo a los empleados del sector también dándole capacitación especializada a nuestros empresarios del sector turístico porque muchas veces y yo sé que tú sos de oriente y lo sabes por ejemplo tú me decías en el corte que hay muchos de nuestros hermanos de la diáspora que quieren invertir pero entonces primero nos buscan y es como pero en qué invertimos ministra qué es lo que va a ser más rentable conversando con alguien nos escribió decía debería de crearse un portal desde la óptica turística donde los salvadoreños que tienen potenciales coloquen sus proyectos y nosotros en cualquier lugar del mundo visualizarlos y contactarnos con ellos gracias a la gestión del gobierno con ese portal eso es una buena sugerencia que se la dejo también aquí planteada no gracias y yo quiero decirles que han interesado muchos quieren hacer inversiones no y hemos estado atendiendo y también Proeza estaba atendiendo a muchos hermanos de la diáspora que quieren invertir y decirles que nosotros tenemos una dirección de inversiones que la atiende nuestra directora ejecutiva Alejandra Durán de Cristales de Corsa Tour así que dejo el correo electrónico de ella para aquellos hermanos de la diáspora que están interesados en invertir es a durán arroba corsatur.gov.esb y obviamente dejo mi correo electrónico también ministra valdez con z arroba mitur.gov.esb porque la verdad que nos interesa poderlos guiar y eso es lo que hemos venido haciendo nosotros los vamos guiando del paso a paso de lo que se necesita para invertir en el país además les damos datos estadísticos del tipo de turista que estamos teniendo además estamos acompañando proyectos estratégicos como por ejemplo lo que se va a hacer en el oriente del país con el aeropuerto del pacífico y otros proyectos que vamos a tener precisamente en esta zona porque tenemos que ir de la mano pero aquí es bien interesante precisamente este endamiaje que se está haciendo en el oriente del país y yo de verdad cuando me preguntan a dónde está el futuro del salvador en el sector turístico yo siempre les digo vean oriente obviamente sin descartar todas las otras zonas del país justamente ya estamos negociando otro programa para el occidente del país en donde tenemos que hacer refuerzos precisamente en la ruta de las flores en la zona costera de la zona occidental y obviamente también en la zona central estamos trabajando paralelo en toda la zona de la costa del sol y obviamente toda la parte de montañas que tenemos en Chalatenango y Morazán y todo lo que tiene que ver con la industria del café que es un agroturismo que tenemos en occidente en la zona norte del país y por supuesto en la zona oriental del país así que no nos hemos olvidado de nadie solo que vamos precisamente por fases y trabajando paralelo no se puede quedar bien no se puede quedar bien con todos a la hora de hacer una valoración de esa naturaleza pero si se que hay un énfasis de esa naturaleza por ejemplo alguien acá me pregunta no hay que olvidarse de San Salvador también precisamente San Salvador es un lugar que tiene mucho que mostrar ¿verdad? tenemos grandes digamos zonas por el caso muy específico la recién apertura que ha tenido Plaza Presidente que es parte del grupo corporativo de Megavision de la familia Megavision y todo que es una inversión tremenda es una plaza que tiene nada que envidiarle a un centro comercial de otro país tenemos un centro histórico también tenemos un lago ¿qué? el día de El Opango a 15 minutos la ruta panorámica la panorámica en fin tenemos mucho también San Salvador si no y decirle aquí a tu amigo que precisamente no nos hemos olvidado de nada de San Salvador al contrario estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura y la Alcaldía Municipal de San Salvador en todo el desarrollo del centro histórico hemos desarrollado varias actividades turísticas culturales alrededor de todo el año 2022 y seguimos trabajando justamente presentamos esta semana ante la Asamblea Legislativa una nueva autoridad que va a estar rigiendo precisamente el ordenamiento territorial del centro histórico ordenamiento territorial exactamente y obviamente también se habla de elevar ¿cómo se le llama? atributos pero también hay incentivos ¿no? perfecto nosotros estamos trabajando de la mano con la Alcaldía Municipal de San Salvador como decía antes de irnos al corte y precisamente con el Ministerio de Cultura también trabajando de la mano para la revitalización del centro histórico felicitar al alcalde Mario Durán y a todo el equipo de la Alcaldía Municipal de San Salvador y a todo el equipo de todo el centro histórico porque hay un equipo especial que está haciendo esta revitalización porque la verdad ha sido un éxito nosotros los hemos venido acompañando pero no pudiésemos haber hecho todas estas actividades turísticas culturales que hicimos en el año 2022 y que seguimos haciendo en el año 2023 sin el ordenamiento que han tenido sin despejar las calles con lo que tú dices o sea esto bueno hay muchas personas que han venido y yo antes caminaba aquí bueno me mandan en redes sociales muchas personas nostálgicas y decían yo aquí trabajé en el telégrafo yo aquí trabajé en este edificio y recorrerlo me trae buenos recuerdos y enseñárselo a mis hijos y a mis nietos es decir esto es algo histórico y es precisamente por eso que se ha creado esta nueva ley y esta nueva autoridad que lo que va a hacer es ordenar y además incentivar la inversión porque ¿qué es lo que necesitamos? sin menospreciar hablando de ese punto sin menospreciar marcas de otros alguien me decía que todavía existía el almacén Molina Siballero así es wow y yo digo si de ahí es donde yo llevaba mis madres mis padres nos llevaban a comprar los trenos no así es así que de verdad es nostálgico nueva autoridad del centro histórico así es va a haber incentivos para quienes establezcan remodelaciones pero también entiendo se van a cobrar más tributos no y yo creo que es bien importante aclararlo justamente lo que vamos a hacer es facilitar los trámites de inversión porque precisamente lo que tú decías tener una ventanilla única ese es el gran plus que va a tener esta autoridad obviamente la asamblea legislativa tengo entendido que ya este lunes está estudiándola en la comisión en una comisión especial y precisamente nosotros estaremos yendo a explicarles qué es lo que se pretende a ver nosotros y aquí es bien importante decir hemos tomado también experiencias internacionales bueno no sé si tú conoces Lima pero también hizo una revitalización del centro histórico la ciudad de México también y tienen específicamente oficinas especiales porque tiene que dedicarse a esto yo creo que es bien importante decir que vamos a ser más exitosos cuando nos concentramos y nos enfocamos y eso fue lo que hizo el presidente Bukele cuando fue alcalde dijo bueno ok no puedo recuperar todo el centro histórico me voy a enfocar en la primera plaza en donde lo puedo hacer nadie le creía yo recuerdo que era como sumamente criticado y en ese momento él tenía todo en contra porque no tenía un gobierno central apoyándole entonces al contrario le ponían obstáculos entonces empezó a recuperarlo porque dijo me voy a enfocar en esta área en esta zona y así fue recuperándolo y el alcalde Mario Durán pues ha venido siguiendo justamente este legado entonces lo que queremos nosotros es ayudarle esta autoridad va a ser una adscrita al Ministerio de Turismo y obviamente va a estar compuesta también por el Ministerio de Cultura y la Alcaldía Municipal de San Salvador y ahí lo que se pretende es poderle facilitar todos los permisos si se necesita de vivienda de medio ambiente de anda etcétera al inversionista porque son de las primeras cosas que te piden precisamente facilitación de trámites de permisos y obviamente va a haber incentivos que eso ya se va a estudiar en conjunto con la Asamblea Legislativa para poder hacer que los inversionistas también digan ok voy a invertir en este hotel pero que incentivos fiscales me están dando en retribución de ustedes eso se hace precisamente en los países y en este tipo de revitalización de centros históricos a la hora de ordenar pero precisamente se trata de poder facilitar los trámites para una inversión ya sea de alojamiento yo siempre digo que este es uno de los rubros que más necesitamos en el país de alimentación de transporte turístico que es otro de los rubros que también necesitamos bastante en el país de información esto incluye agencias de viajes guías turísticos turoperadores y obviamente sitios recreativos culturales es decir vamos siempre a estar trabajando en estos cinco rubros que ya tiene la ley de turismo pero obviamente lo dijo muy enfáticamente la ministra de cultura quien le mando un gran saludo y le doy también un cordial agradecimiento por todo el trabajo que estamos haciendo en conjunto no solo en el centro histórico sino que en todos nuestros destinos turísticos y sobre todo en nuestros sitios arqueológicos y en nuestros sitios culturales en donde ella dijo enfáticamente que vamos a respetar precisamente nuestro patrimonio cultural el centro histórico es donde más patrimonio cultural tenemos entonces ya hay un inventario y se va a ir revitalizando y obviamente las inversiones se van haciendo como usted bien lo dijo como tú bien lo dijiste Ernesto cuidando los patrimonios que tenemos ahí en el centro así que invitar a todos los nacionales turistas nacionales y a nuestros turistas internacionales que nos están visitando este fin de semana el sábado 11 de marzo vamos a tener la News Blanche es algo que está dirigiendo la alianza francesa pero que estamos apoyándole precisamente el gobierno central en donde vamos a estar teniendo una noche blanca como le dicen ellos desde el centro histórico hasta la zona rosa y ahí incluye por supuesto toda plaza presidente toda la zona rosa que tenemos toda la nueva infraestructura que tenemos en la zona rosa y ahí vamos a tener diferentes actividades culturales e incluso se va a estar teniendo actividades en el salvador del mundo hasta las 11 de la noche ahí estamos viendo precisamente en pantalla toda la cartelera que vamos a tener vamos a estar llenos así que les invitamos a que si gustan vestirse de blanco para poder encalanar esta noche blanca pueden llegar no es obligatorio pero el parque de Cucatrán va a estar también abierto con diferentes actividades turísticas culturales hay tantas cosas que hacer que por eso el centro y todas las zonas aledañas son de los más visitados tú ves a los a los turistas nacionales tranquilos caminando y definitivamente es algo que debemos agradecer gracias a la estrategia del gobierno del presidente de Ney Bukele en cuanto a seguridad bueno lo cierto es que San Salvador desde la óptica de cómo estará el centro de la capital es que esta nueva entidad vendrá a incentivar la remoción de inversiones que se haga pero obviamente se necesita también de la contribución de todos ¿verdad? para poder mantener siempre limpio y ordenado esta situación el parque o plaza no sé si es parque o plaza libertad también está teniendo mucho auge con todos estos grupos que llegan y muestran digamos sus mejores talentos de bailarines no mucho y además es uno de los destinos más visitados y viralizados en redes sociales así que nosotros estamos de verdad muy satisfechos de todo lo que se ha logrado en el centro histórico y obviamente también la zona rosa no lo olvidemos que es algo que estamos trabajando también ordenándonos con los empresarios y ver de qué manera también revitalizamos recuerda que en nuestra época seguro tienes también bastantes recuerdos de todo lo que se podía hacer en la zona rosa también y esto también es parte de los planes que estamos teniendo en conjunto con el empresario esto es importante decir sin el sector privado esto no sería posible yo agradezco a todas las criminales justamente y no quiero porque sé que ya se nos acabó el tiempo no quiero irme de esta entrevista sin agradecerle al empresario turístico que está trabajando de la mano ha sido resiliente pero que ahora necesitamos tener más servicios de calidad sobre todo esto porque los turistas como nos están viniendo más ya ahora sí nos están demandando mejor servicio de atención al cliente y ya nos están demandando también más capacidades y competencias en nuestro talento humano así que este es el gran reto que tenemos para que así nos sigan visitando y nos sigan recomendando voy a tener que volver para contarte todo lo que tenemos para Semana Santa siempre que viene me dan ganas de quitarme el saco y a la corbata y irme hay que trabajar así es bueno terminando de planificarlo porque siempre está preplanificado gracias a ti Ernesto y un saludo a todos los amigos que nos han visto por este medio e invitarlos este sábado para que no se pierdan todas las actividades que tenemos desde el Centro Histórico Plaza Salvador del Mundo y Zona Rosa Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República